Esta es la historia de un hombre y su camino con su grupo hacia Atlantis. Dice un dicho, Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y es un hecho bastante similar que sucedió en el distrito anárquico de Dallas. En este lugar, nuestro héroe conoció a tres actores principales. Pat Garrett, un sheriff retirado del condado de Lincoln, que viajó hacia Dallas con la secreta intención de perseguir a su archienemigo. Ametrallador Brooks. Anita, una viuda milf y totalmente fuchable que administra el bar de la localidad. Y Wild Blue, un mainero que era granjero de profesión que trabajaba en las minas en busca de fortuna y alejarse de su hogar en Kentucky para sanar su corazón después de la trágica muerte de sus caballos. Estos tres personajes junto a otros ciudadanos fueron los pocos que se quedaron después de los extraños incidentes ocurridos en este lugar. Bandidos llegando al sitio para causar estragos. Mineros borrachos encerrados en un círculo vicioso de trabajo y despilfarro de dinero en el bar. Y un rumor ambicioso de un mineral legendario más precioso que el oro. Atraído por estos incidentes, nuestro héroe se abre a paso atacando a cada uno de los puntos claves para así desmantelar la red de criminal de los bandidos, destruir a la administración causante de drogar las cervezas y finalmente destruir a raíz del mal. Ametrallador Brooks. Quien por alguna razón llegó a su poder el Oriharu-kun y utilizaba a los mineros con el fin de extraerlo de las minas y tenerlo para su consumo y volverse inmortal. Luego de la derrota de Brooks, Orden y Paz regresaron hacia Dallas. Pero no sin antes que Pat Garrett le recomendara darle una visita a Henry Ford, un ingeniero mecánico muy famoso en la ciudad de Detroit. ¿Qué clase de peligro se encontrarán en esta área? Saludos mi gente y bienvenidos a otra nueva presentación de las quests o las Jito Aventuras como coloquialmente se les dice en el servidor de Saikion ahora. En esta ocasión estamos presentándoles el sitio de Detroit Silencioso. Un punto memorable por muchas razones. Está el quest principal, que por cierto es un poco extraño y curioso. También está lo que son las quests de Tablón y también están las quests del Sheriff. En este lugar eran donde la gente se estancaba usualmente en nivel 105. Antiguamente hacer Tablón era la mejor forma de hacer experiencia, tanto para nuevos mercenarios que tenías reclutando, así también para aquel momento cuando el límite era solamente 110. Y también era por supuesto por otras razones, como por ejemplo obtener los títulos como el Sheriff Legendario o también Sheriff de Detroit, entre otros más, que también se conseguían por otros quests. Entonces esos quests de Tablón en conjunto con el quest de el papá de la Sheriff Christine, que es Enrique Mas, hacían de este lugar bastante completo y expansivo. Aparte de eso, expandieron este lugar en 140 agregando quests adicionales para hacer Lucky Coins, que son unas quests bastante jugosas en experiencia. Pero venimos aquí para el contexto central de la misión. El tema aquí es con Henry Ford. Previamente Pat Garner nos mandó con Henry Ford para hablar con él y así descubrir los problemas que están sucediendo en Detroit Silencioso. Antiguamente, o más bien en el anterior episodio, nos enteramos que gracias al hierro que se traficaba o se vendía desde el Distrito Anárquico de Dallas, era que este sitio se mantenía a flote, ya que Detroit le compraba todo el hierro. Eventualmente esto fue bajando su frecuencia debido a factores que vamos a ver en este quest. Primero nos manda Henry Ford o nos empieza a comentar de que se siente deprimido y afligido, ya que todo lo que está sucediendo en Detroit es su culpa. Y efectivamente lo es, pero no es algo que él haya hecho por voluntad propia o que tenga la intención. Simplemente son cosas que se salen de su control y que por querer controlar cosas que no comprendía del todo, era que las cosas se sucedieron, se salieron fuera de control. Entonces, para poder empezar, te manda a comprar lo que son un poco de lingotes de platino, que no te dice para qué son, y entonces después te manda a buscar adentro del sitio, a ver, a echar un vistazo leve, para ver si encuentras a alguna persona que se haya quedado atrapada, ya que el lugar en sí está destruyéndose. Pero tío Gito, ¿por qué se llama Detroit silencioso? Es una pregunta que podría tener cualquiera que venga a ver el nombre curioso de este sitio, y asumo yo que se llama de esta forma, ya que después del gran desastre, y la revolución de las máquinas, por no decir un lema de Terminator, estas máquinas empezaron a causar destrucción, y entonces la gente empezó a fugarse del sitio. Debido a eso, también los villanos y las personas, y los vagabundos, tomaron control de la ciudad, haciendo así que fuera un lugar despoblado, casi. Porque ciertas personas se han quedado refugiadas, encerradas, o también, como esta niña que se llama Annie, una niña huérfana que llegó a Detroit, debido a que, en Nueva York, cuando vivía en el orfanato de este sitio, el director principal le dijo que la iba a mandar a una fábrica de Detroit, para que así pudiera ganar mucho dinero y encontrar a sus padres, ya que ella fue abandonada en un orfanato cuando fue niña. Más adelante, un poquito más sobre su trasfondo y su historia, que es tocante. Ella te cuenta entonces de que, junto con otras personas o muchachos, que también estaban en el orfanato, fueron a parar a una fábrica pequeña, no a la fábrica de Henry, porque ahí habían varias fábricas. Y entonces ahí empezaban a trabajar y a hacer oficios y cosas así, pero entonces un día las cosas empezaron a salir de control, debido a una falla mecánica o a un error que ella no entiende del todo bien. Ella te dice de que las cosas se salieron de control y se fueron a la ñonga, o que se fueron a la verga, por decirlo así. Entonces, debido a que las personas empezaron a retirarse rápido, gracias a este fallo mecánico que fue causado por las máquinas, ella fue liderada o guiada hacia este punto, que está cerca de Detroit, que está cerca de la salida de Detroit. Y se quedó ahí sentada, con la intención de quedarse esperando a alguien de que llegara por ella. Es básicamente lo que ella te cuenta. Ironías es que la salida de Detroit silencioso está justo a algunos pasos bajando esta loma, y ella sigue sentada aquí afuera, esperando a que alguien venga por ella. ¡Qué curioso! Fuera de ese detalle, te manda entonces a avanzar en el quest. Una vez que regresas con Henry Ford, te pide de que vayas y verifiques cómo está el estado de su fábrica, su amada y querida fábrica que le tardó años en construir, y que le impuso esfuerzo y empeño. Y fue gracias a un pequeño pedazo de tecnología inusual, que encontró la forma de prosperar y hacer la ciudad de Detroit como una metrópoli absolutamente próspera en Estados Unidos. Más de esta historia un poco más adelante, sin embargo, te manda a lo que es a ver a Jane Smith, una ingeniera mecánica buenorra de huevos, que también trabajaba con Henry Ford. Como ella dice de que no puede estar, que le parece irresponsable el hecho de que Henry Ford no quiera venir a ver el estado de la fábrica, ya que ella no conoce los detrás del por qué él no está yendo para ese lugar, ella cree que Henry es una persona irresponsable y deslindada de lo que es lo que está sucediendo en este sitio. Así que ella primero te manda a buscar unos cuantos badges de mafiosos para así entonces reportar esto a la sheriff, que por cierto, no está haciendo nada sobre esta situación, y simplemente se está enfocando en buscar a Frank Reed, que más adelante o en algún otro momento lo vamos a ver sobre su historia. Una vez que recolectas los badges, entonces regresas de vuelta con Henry Ford y él y ella, antes de que regreses con Henry, te manda a darle una carta de renuncia, porque para ella le parece un hecho irresponsable el hecho de que Henry no se haya presentado al lugar para hacerse cargo, o por lo menos tratar de aliviar la situación que fue causada por él. A partir de ese punto pasan varias cosas, hubieron, mientras tanto estaba hablando yo, hubieron cosas que estaban sucediendo en escena o en el video que no expliqué, y una de esas es la historia de Henry Ford. Él empezó como una persona de bajos recursos, su madre era una persona muy trabajadora y esforzada, pero él no podía permitirse cosas de lujo, o cosas por lo menos básicas para poder sobrevivir. Y entonces de ahí es que viene su determinación para convertirse en alguien millonario. Por supuesto, pasado el tiempo, él lo logra, no obstante, su madre se le muere, pero no logra el éxito en este momento, sino que él empieza a trabajar para otros en una fábrica, empieza a estudiar mecánica, ingeniería, y también empieza a hacer diversos trabajos en otras partes. Y fue como llegó a Detroit para probar su suerte. También al mismo tiempo, Henry Ford te da un anillo, para que este anillo se lo des a Annie, la niña que está dentro de Detroit, silencioso, con el fin de que ella pueda irse de vuelta a Nueva York. Henry le da este anillo porque le conmueve la historia, y le conmueve también la forma de pensar que tiene Annie, que es una niña, a pesar de que está sola, no tiene a sus padres ahí. Es una niña con una mentalidad de que puede ser feliz siempre y cuando tenga amigos. Y de hecho, ella tenía borrios amigos en el pasado. Sin embargo, ella también sabe y reconoce el lado triste de la vida, que es la soledad de no tener a sus padres cerca, o también de que a veces no pueda contar con alguien para quien hablar o jugar, como niña. Y entonces, eso es el tipo de mentalidad que tiene ella, que le conmueve a Henry, y le da ese anillo para poder entonces volverse a Nueva York. Pero a ella no le gustó este gesto, y en su lugar decidió guardar el anillo para dárselo de vuelta más tarde. Por otro lado, James Smith. Ella está sintiéndose bastante furiosa con Henry, debido a que no le gustó de que él no prestara atención, o no intentara decir nada al respecto cuando ella entregó su carta de renuncia. Todo esto no te estará lanzando una pequeña... ¿No te está sonando una campana por ahí de que está tratando de decirle algo? Así es, señores. La señorita Smith es una admiradora de Henry. No obstante, esto lo veremos con un poco más de profundidad más adelante. Luego de esto, por supuesto, Henry... No, perdón, Annie. Y te empieza a contar sobre su forma de pensar, ¿no? Sobre qué fue sobre su pasado, qué es como es el que se siente ella con respecto a que sus padres la dejaron. Porque el pasado de ella no es que sus padres murieron, sino que ella fue dejada en el orfanato por su madre y te hace leer una carta que le dejó ella, al igual que junto con una caja de música. Esta caja de música le hace mostrar, o por lo menos le da el gesto, la intención de que los padres de ella no la odiaban o que no la querían, simplemente de que la amaban mucho y a pesar de eso no podían darle una vida digna. Y es por eso que la dejaron en este orfanato en Nueva York. Por supuesto, esta es lo que dije antes, que ella se fue para Detroit en mandato al director del orfanato. En realidad era de que él estaba vendiendo a estos niños del orfanato a esta gente de Detroit para así sacar un par de dinerillos. Mira tú qué egoísta puede ser la gente. Mientras tanto, ella toma esto como un gesto normal o algo como que puede ser una bendición porque al final estuvo aprendiendo y conociendo a personas diferentes y ese es el mensaje que por lo menos yo pude ver en este quest. Ella, Annie, es una reflexión de lo que representa la esperanza. En medio de que está en un lugar completamente en destrucción y desesperación y ruina, ella puede ser capaz de sonreír y ser feliz con los pequeños gestos que hace la gente o con las pequeñas cosas que le da la vida. Podríamos aprender una o dos cosas de esta niña si nos ponemos a pensar en ello, ¿no creen? Esta caja fue descubierta en unas ruinas ancestrales por un aventurero que ya falleció hace mucho. Para el ojo poco entrenado, parece no más que un pedazo de roca. Como un experto mecánico, podría darme cuenta de lo que realmente era. Una caja herméticamente sellada que se veía como una roca. Y yo podía sentir un poder milagroso en su interior. He intentado abrirla por varios días. No puedo encontrar ni siquiera una pista de cómo abrirla. Al parecer, esa prueba de agua. ¿Hay realmente una manera de abrirla? Ya no estoy tan seguro de eso. ¿Tan si quieres una caja? De alguna manera, finalmente logré abrirla. Y estaba en shock de lo que encontré adentro. Me considero un experto mecánico, pero ni siquiera yo pude entender el inicio o el final de este esquema tan complejo. ¿Qué estaba haciendo esto dentro de la caja? ¿Será el plano de algún motor o algún tipo de generador? ¿Cómo funciona esta máquina? No tengo idea de quién realizó estos planos, pero quien haya sido que los haya hecho, claramente era una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Yo creo que descifrar el esquema de este plano será la clave para alcanzar mis sueños. Y este fue el segundo de los homólogos que nos presenta Henry Ford. La historia de su pasado, cómo fue que él empezó, cómo fue que llegó a ser esta máquina superpoderosa que hizo que Detroit avanzara a pasos agigantados, etc. El primer homólogo que no conté anteriormente consistía en la historia de cómo fue que su madre empezó a identificarle sus talentos como mecánico y cómo fue que él terminó obteniendo esta pieza de roca que era lo que tenía dentro el gran esquema para hacer una máquina poderosa que fue creada por Atlantis. Antes de comprar esta roca, como dije antes, él estaba trabajando para un mecánico, pero lo puso, lo pasó muy mal. Y entonces lo terminaron despidiendo. Entonces, él termina llegando a caminar por Detroit y se entró a una tienda antigua y encontró una piedra misteriosa. Esta piedra, entonces, él se la llevó y empezó a analizarla hasta que la abrió. Cuando la abrió, encontró el esquema y este esquema era complejo, muy, muy difícil de entender. Él ni siquiera podía entender un pedacito de lo que consistía, pero no se rindió y siguió viéndola, siguió tratando de entenderla hasta que finalmente logró conseguir crear una máquina de vapor capaz de generar energía de manera ilimitada, casi. Y entonces, así como él funda su compañía de Ford Company. Entonces, ¿qué hace ya esta compañía? Él generalmente lo que hacía era hacer trabajos o más bien crear máquinas para así entonces hacer el trabajo peligroso que los seres humanos tenían. La visión de él era crear una compañía capaz de lograr crear robots para poder integrarse en lugares peligrosos como lugares contaminados o sitios de alto riesgo o también para lo que es el minado. En lugar de hacer el trabajo de mina con los hombres, éste sería manipulado con máquinas para que de esta forma se extranjeran minerales mucho más rápido. La razón por la que Detroit dejó de comprar hierro a Dallas no fueron por estas máquinas necesariamente porque en el episodio anterior ustedes pudieron ver varias máquinas de este lugar, de Detroit. Sino que fue porque Detroit se fue a la Ñonga. Debido a eso, entonces con el paso del tiempo no compraron hierro y no pidieron más cosas y entonces la gente de Dallas se quedó en el aire. Una vez que tú le lees el homólogo de Henry, él te manda con James Smith para que entonces le indiques de que todo se ha arreglado y que todo estará bien, que las revueltas ya no van a estar siendo porque tú anteriormente mataste a varios mafiosos. Pero ya te dice que no, el problema no solamente son los mafiosos, sino dentro de la planta de energía, dentro de la planta de construcción que era donde estaban los robots mecánicos que hizo Henry. Estos robots tenían un sistema de control mental que ella te manda a retomar y también te manda a hacer una máquina pequeña de vapor para que así pueda expandir la utilidad de esta máquina de control mental para así saber e identificar qué es lo que está pasando adentro. Porque el problema en Detroit es el siguiente, máquinas se revelaron, estas máquinas entonces empezaban a mandar una señal para controlar a las personas mentalmente y así empezar a tomar control de toda la ciudad. Es así como se formó o se empezó o se inició el problema central en Detroit. En este tiempo que ella te está mandando a hacer estas cosas, ella también te empieza a contar un poquito de su pasado. James Smith amaba a Henry Ford. A pesar de que tenían 14 años de diferencia, significa que ella lo conoció a él cuando ella tenía 7, mientras que Henry podía tener 21 años aproximadamente, ella lo consideraba él como su héroe y tenía la ilusión de que algún día pudiera casarse con él. Sin embargo, aun cuando le haya crecido el cuerpazo que tiene y aun cuando se haya vuelto una mujer de proporciones exquisitas, Henry Ford no le paraba bola porque él estaba enfocado en su sueño como todo hombre tiene que hacer. Pero entonces, ella decidió estudiar mecánica para volverse la mejor. Se esforzó al máximo para poder empezar a entender lo que es sobre mecánica y terminó volviéndose la mejor mecánica mujer en Detroit. al punto de que fue a trabajar a la fábrica de Henry y él la contrató por supuesto por sus habilidades, pero él ni así le paraba bola. Pobrecita James Smith, pobrecita que nadie le quiere. luego que James Smith te manda a donde Annie para que le entregue un collar debido a que ella siente cierta empatía hacia la situación de Annie que aun estando en un estado de precariedad en este sitio está intentando ser feliz, se vio reflejada a ella como cuando era niña. Le entrega su único collar que es un bien preciado y que es como una forma de simbolizar de que como compañera feminista estoy contigo. Compañera feminista. Ya, mentira. Entonces, ¿qué pasó después? Annie te manda de vuelta con ella y entonces esta James Smith empieza a decirte de que se pone piqui pues, se pone a derrogar porque a pesar de que identificaron la razón del problema y James Smith se cierra un poquito porque no sabe cómo entender la situación. James Smith podrá ser una mujer muy capaz y también una mujer que tiene habilidades extraordinarias como mecánica, pero cuando se le presenta una situación que no entiende y que no puede controlar, se cierra. Se la ha visto en este quest por lo menos se la ha visto en dos o tres ocasiones que ella termina cerrándose debido a que no comprende lo que es Oriharu-Kon o por qué Atlantis está detrás de toda esta situación y entonces ya empieza a ponerte pruebas de que si tienes que ganar puntos de fama, por cierto, tienes que irte a la liga libre para lograr obtener estos puntos de fama o que si tienes que hacer esto o que si tienes que usar rollos de habilidades para poder verificar de que realmente eres alguien de habilidades extraordinarias para que así puedas hacerte cargo supuestamente de lo que está sucediendo ando adentro porque nadie más puede mira tú ella no sabe que tú eres un descendiente atlante o eres un atlantean por si estás haciendo estas quests con los atlanteans y entonces ella después de ver todo esto ella te dice ah bueno pues dale vamos a ir adentro a ver qué es lo que te puedes hacer anda ve y mátame a unos cuantos bichitos y entonces te manda a matar a un montón de máquinas que están siendo controladas por medio del control mental o que están utilizando el control mental para poder apoderarse de los humanos que están adentro para poder así entonces controlarlos y entonces ya conforme ya va viendo tus habilidades se va confiando o más bien va viendo que realmente tienes potencial a pesar de que anteriormente estuviste haciéndote cargo de criaturas extintas porque en el medio del quest también se van presentando criaturas que no que ya dejaron de existir los dientes de sable los tigres dientes de sable y así también los tapires y como las otras criaturas que tenía por ahí aun con todo esto hasta este punto es aquí cuando ella empieza a ver lo verdaderamente valiosa que son tus habilidades como luchador o por lo menos como exterminador en el trayecto hacia Annie que ella está muy agradecida de los favores que le has hecho tú y también el señor Henry Ford ella entonces empieza a abrirse un poco más demuestra lo que es una carta que ella recibió cuando era niña que era una carta escrita por su madre en la que describía explícitamente de que a pesar de que la amaba mucho de que la quería mucho y no podía dejarla ella tenía que hacerlo debido a que no podía mantenerla los padres de Annie eran demasiado pobres para poder mantenerla y es por eso que la dejaron en este orfanato con la caja musical la carta y un reloj de bolsillo del papá este reloj entonces ella te lo manda a buscar para que se lo deje al señor Henry Ford y entonces él te empieza a conversar un poco más sobre la situación de que él inicialmente hizo el control device que es un un aparato de control un dispositivo de aparato de control que controlaba no solamente las máquinas sino a personas y a animales para él este fue un gran descubrimiento y es aquí donde nos muestra otra de sus historias he logrado finalmente todo lo que había propuesto hacer he tomado Detroit esta pequeña ciudad industrial y la he transformado en una floreciente metrópolis personas de todos los rincones de los Estados Unidos vienen aquí a comprar nuestros robots muchas minas locales están empezando a prosperar porque compramos sus materiales para los robots en cantidades industriales pero aún no he logrado mi meta estoy intentando poner robots de alta calidad y económicos en todas las casas las personas necesitan dinero para lograr sobrevivir y posesiones para llevar una vida próspera de ahora en adelante a nadie le será denegada servicios médicos por falta de dinero de ahora en adelante nadie pasará hambre el dinero es la felicidad y los bienes materiales guían hacia una vida de felicidad y así termina el último homólogo de Henry Ford una historia en la que empezaba con una determinación bastante noble que era lograr prosperar por sus propios sueños una historia que envolvía tratar de ayudar a la gente y tratar de lograr un propósito de poder avanzar la humanidad un paso hacia adelante sin embargo tomó en cuenta un detalle muy muy tomó en cuenta un detalle muy por muy por encima y este es la verdadera importancia de lo que representa ser un empresario mucha gente dice que lo importante para un empresario no solamente es ganar dinero sino también devolver parte de ese dinero a la sociedad y es por eso que muchas empresas tienen razón social la razón social es básicamente el objetivo que tienen estas empresas hacia la comunidad y es lo que Henry intentó lograr pero le salió mal debido a que su objetivo era simplemente ganar dinero para que los demás en el mundo fueran felices y también por medio poder lograr por medio del dinero y las posesiones poder lograr esta felicidad sin embargo en Annie que es la niña que está dentro de Detroit le enseña con sus acciones y con su forma de pensar o su forma o su filosofía de vida de que no todo es realmente el dinero sino que simplemente se trata de amar los unos a los otros y también a través de Jane él aprendió de que si su pasión por las máquinas es algo latente y fuerte pero la causa de esto fue que muchas vidas se pudieron haber perdido y también debido a sus ambiciones de lograr esta utopía que estaba pensando es que las cosas no salieron tan bien por utilizar maquinaría que no estaba entendiendo del todo y entonces aquí es donde él te manda a hablar con Jane y reconoce de hecho que ella no se ha vuelto él reconoce los sentimientos que ella tiene hacia él pero él debido a su forma de pensar que tiene que es que él está muy viejo o está muy mayor para ella y que él espera que encuentre a alguien más joven es por eso que él no la quiere aceptar o por lo menos la hizo supuestamente que la estaba ignorando y bueno nada señoras y señores llegamos a la conclusión vamos a hablar de contexto Henry Ford es un jefe de una de las compañías que tiene Detroit Detroit era antes conocida por ser una ciudad industrial sin embargo debido a la incursión que tuvo la compañía Ford dentro de este lugar y su maquinaria misteriosa y super avanzada fue que esta ciudad se convirtió en una metrópolis muy avanzada dentro de lo que son las ciudades dentro de Estados Unidos no obstante algo salió mal una de estas máquinas perdió el control y entonces fue que que causó que a través del control de dispositivos el dispositivo de control de mentes tomó el control de los trabajadores dentro de Detroit y también tomó el control de los robots estos robots entonces enloquecieron junto con los trabajadores y empezaron a formar el caos dentro de la empresa saliendo de aquí entonces causaron estragos por fuera en otras empresas de mecánica que es una de las que estaba Annie y entonces fue cuando empezaron a instalar el dispositivo de control de mentes también en los mafiosos en las mafiosas en los punks que estaban en el mercado y también los trabajadores que estaban en otros sitios convirtiendo a Detroit así en una ciudad completamente desolada ya que las personas empezaban a irse y también empezaban a esto desalojar el sitio no obstante Jane se quedó porque ella uno por los sentimientos que tenía hacia Henry y también por la determinación de proteger este sitio entonces el contexto central es que esta máquina que está aquí que estoy combatiendo es la creación inicial la máquina de vapor inicial que él hizo para lograr esto un poder ilimitado para poder así sostener su compañía pero resultó que esta máquina se volvió muy tocha se le volvió chueca y terminó siendo el enemigo central que era el culpable de toda esta situación una vez que termina destruyendo este robot que fue el causante principal de todos estos problemas en Detroit Henry Ford finalmente con su conciencia tranquila y su mente y su paz interior de vuelta decide entonces adoptar a Annie como una acción no tanto de caridad sino porque le conmovió a él las acciones que hizo ella a través del quest y entonces aquí es cuando le entregas la noticia a ella sin embargo ella le dice que si quiere ser su padre adoptivo la condición es que número uno deben encontrar a sus padres y dos que se case con James Smith y finalmente termina aceptando Henry Ford aunque un poquito con regañadientes pero lo termina aceptando finalmente y así va a tener suculencia aparte de una linda hija cuando llegas con James Smith ella entonces también se encuentra con la noticia de que le das y se termina alegrando y entonces finalmente Henry Ford te manda hacia el Imperio Azteca que sería el siguiente punto de quest que vamos a estar explorando dentro de poco lo dejaremos hasta aquí y espero que hayas disfrutado del video un saludo y happy gaming que no